Todos en palacio, visten con colores Hablan muy despacio, chica, ¿para qué correr? Todos llevan oro, van desnifando polvos Todos necesitan favores del rey Nadie está ahí Nadie está ahí Tintas indolebles, rumor en los pasillos Todos se reúnen para hablar y revolver Guárdame un secreto, yo guardaré los tuyos Espero que algún día me los puedas devolver Nadie está ahí 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 Gracias.